Hoy la vida educativa en Chile transita entre una manifestación del feminismo y la eliminación de estereotipos de género. Y aquí tengo que dar una muy buena noticia. Uno de nuestros liceos emblemáticos, que el José Victorino Lastarria, nos ha comunicado, el estudiantado, su decisión de querer incorporarse también a un sistema mixto. Así que inmediatamente vamos a comenzar a hacer las gestiones ante el Ministerio y hacer los cambios estructurales que necesitemos hacer. Así, Al Lastarria, con más de un siglo de historia como colegio para varones, solo le falta la aprobación de su comunidad escolar, lo que aseguran en el municipio debiese ser un trámite. Sí, en el caso del liceo Alessandri fue así. En efecto, pues esta clase... Cada uno de los sexos ha sido inversión determinada. De manera general tenemos que la selección sexual es un tipo de selección natural. Se desarrolla el interior del liceo Arturo Alessandri Palma, creado para hombres en 1912. Pero sumido en una verdadera revolución el pasado mes de junio. El año pasado hubo una toma. En uno de sus puntos de este petitorio estaba la educación no sexista. Nos dimos cuenta que es el ingreso de mujeres. Formamos un consejo escolar y fue épico ese día. El inicio de un camino que ocho meses después dejaría entrar como punta de lanza a 180 mujeres, en séptimo básico y primero medio. Entonces me dijeron que no vaya y yo dije, pucha, yo voy, yo quiero hacer un cambio. Hay un cambio en el comportamiento, obvio. Los olores cambiaron el comportamiento. ¿Los olores cambiaron? Sí, como que lo que más marcaron fueron los olores, porque antes ni siquiera se duchaban. Ellos no somos tan violentos en temas de jugar. Sí, ahora somos como más controlados. Dejaban mochilas al medio, que es como lo más general que se hacía, y el que iba a recoger la mochila se le tiraba manzana. Esa actitud ya se derradicaron dentro del liceo. Se dieron cuenta de que no podíamos seguir haciendo porque iba a violentar contra ellos. Nuestra también nos cuidaron. Me he puesto a llorar acá por tema de unas notas y de verdad que varios chiquillos se han preocupado por mí. Que se preocupen por mí es bonito. Aunque no es una decisión fácil porque es contracultural. Y además de ser contracultural, tú requieres una inversión económica. ¿Qué sale de la subvención y fondos concursables? Eso no ha permitido a nosotros invertir más de 100 millones de pesos. ¿Por qué hubo que hacer reformas? ¿Hay alguien adentro? Este era un baño de hombres, pero lo reacondicionaron especialmente para tener a las niñas. El baño y las duchas. Y hasta modificaciones en la manera de entender la realidad tras dejar la mirada monogénero. No pensamos que iba a surgir un petitorio así. Lo presentan un estudiante. Tiene otra orientación. Y claro, yo le digo, te voy a dar un baño. Este es el área de administración. Tenía esta señal ética ahí. Acá está el baño mixto. Y ahí respeto, o sea, no es tema. Aunque si bien no existen mediciones que demuestren que estos cambios sean derechamente positivos o negativos, en términos académicos, el llamado es a ejecutarlos reflexivamente con toda la comunidad escolar. Probablemente para que más difícil sea a corto plazo sea para los docentes y para las familias, incluso más que para los estudiantes. Entonces es necesario a trabajarlo con bastante tiempo y insisto, recalcar por qué se quiere tomar esta medida, que se entienda el para qué. Aquí lo que necesitamos es recoger lo que las comunidades quieren para su propia educación y nosotros respaldarla y llevarla adelante. Camino que el Liceo Lastarria comenzará a recorrer. A inicio del próximo año ya estar con una matrícula de mujeres por primera vez. Pues el estudiantado y el municipio de Providencia ya han dado luz verde para dejar de ser un establecimiento monogénero.